Vamos a entregar 10 premios de 1 millón 14 mil pesos, ahí están todos los tiqueticos de ustedes, clientes fieles de nuestro almacén, la 14, recuerde que la 14 siempre te da más. Premio número 1, al aire ya, vamos, aquí está, 1 millón 14 mil pesos para, uy que rica esta noticia, María del Pilar Collazo, se gana, 1 millón 14 mil pesos al aire ya. Premio número 2, aquí está, 1 millón 14 mil pesos para Jennifer Ospina Oviedo, Jennifer, felicitaciones, se gana, 1 millón 14 mil pesos. Premio número 3, al aire ya, vamos, eso, suerte, fuerza para los clientes de almacén, la 14, Vallejo Cardona Marney, felicitaciones, se gana, 1 millón 14 mil pesos. Premio número 4, al aire ya, vamos, aquí está, 1 millón 14 mil pesos para, mucha atención, Carmen Elisa Toro Quintana, doña Carmen Elisa, me complace decirle, felicitaciones, al aire ya, vamos. Vamos, vamos muchachos, este es el premio número 5, muy bien, premio número 5, le corresponde a María Elena Calero Cruz, doña María Elena, felicitaciones, la 14, siempre te da más, vamos, al aire ya. Premio número 6, 1 millón 14 mil pesos hay en este etiquetico, llénelos, depósitelos en los buzones de nuestros almacenes, se lo gana Santos Mosquera López, Santos, felicitaciones, al aire ya, vamos. Este millón 14, se lo entrego a nombre de nuestros almacenes, se lo entrego a la señora Celina Sinisterra Murillo, doña Celina, felicitaciones, al aire ya, vamos. Premio número 8, y este premio número 8, le corresponde a Clara Inés Vázquez, doña Clara Inés, felicitaciones, al aire ya, vamos. Vamos, este es el premio número 9, se lo voy a entregar a Luis Ángel Paz, Luis Ángel, felicitaciones, vale la pena comprar en almacenes la 14, claro que sí, el último de esta tanda es el número 10, al aire ya, vamos. Vamos, sí señora, María Beatriz Toro, María Beatriz, felicitaciones, la 14 premia la fidelidad de los clientes, y usted se ha ganado un millón 14 mil pesos.